Los instrumentos de medición están sometidos a diferentes condiciones, como ambientales o medios agresivos y abrasivos. Con el paso del tiempo, los valores de medición pueden verse afectados de forma imperceptible debido a estas condiciones. Si el instrumento pierde exactitud, pueden producirse anomalías en el proceso o incluso graves riesgos de seguridad. Las consecuencias de esto son costes elevados. Por tal motivo, recomendamos, y en muchos casos incluso es obligatorio, un control periódico de los instrumentos de medición, la denominada calibración. Durante una calibración, el instrumento de medición, también llamado instrumento a calibrar, se compara con un patrón de referencia. De esta manera se detectan posibles desviaciones. El instrumento de medición de referencia es más preciso que el instrumento de medición y es trazable. Consideremos el procedimiento de calibración usando el ejemplo de un manómetro. La calibración se realiza en todo el rango de medición. Se comprueban punto cero, valores intermedios y valor final. Si la desviación del instrumento a calibrar cumple con las especificaciones del fabricante, se confirma en el certificado de calibración. Si la desviación es excesiva, el instrumento debe corregirse. Este proceso se llama ajuste. Tras el ajuste, el instrumento se puede volver a utilizar. Un caso especial de calibración es la denominada verificación metrológica legal. Aquí, el proceso de calibración está certificado por un organismo estatal. Esta verificación es obligatoria, por ejemplo, por razones de protección al consumidor. En nuestros laboratorios VICA, usted puede hacer calibrar, ajustar y verificar sus instrumentos. Si tiene alguna pregunta sobre el servicio de calibración, estamos a su disposición.